Partido jugando en el estadio Jankil Rosenthal de la ciudad de San Pedro Sula, el actual campeón maratón contra el Vida de la Ceiba. Nos vamos con lo mejor de ese duelo. Aquí una pelota al área y Debron, buena respuesta del portero Denovan Torres para mantener el arco en cero. Después de este intento del Vida, las ocasiones generadas por el equipo de Raúl Martínez Zambulá. Aquí está esta de Grant, Fossling el disparo y muy bien Denovan recostando. Héctor Vargas no pudo dirigir varios entrenadores en esta primera fecha porque no han cumplido 30 horas de capacitación, según dice la ley. Pelota fuera. Era esa de maratón con Solano. Después está Romero con el centro y bien la defensa del Vida sacando esa pelota. Seguíamos cero a cero. Después el cambio de juego. Kevin Espinosa con el disparo y muy bien el arquero Cocotero. Y allí Zambulá en la tribuna también. Después este remate de Brian Johnson y la pelota se iba sobre el arco. Segundo tiempo de Vanegas. El pase bueno aquí. Darby Sargueta. A la media vuelta, Vanegas con el disparo y la defensa que estaba sacando. Se salvaba el Vida. Otra para Johnson de cabeza. La deja servida para Darby Sargueta. Y el arquero tapando bastante bien. Después esta de Kevin Espinosa. La entrada contra el jugador del Vida. Ya tenía tarjeta de amonestación. Viene la segunda amarilla y por ende roja. Quedaba maratón con uno menos. Otra para el monstruo. Y esta del Vida clarísima. Remate de Carlos Mele. La victoria en un partido jugado en el Yankel que terminó en empate cero a cero. Vamos a escuchar lo que dijeron los protagonistas al final de este partido ayer en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula. Creo que fue un buen partido. Un buen inicio de parte de nosotros. Creo que hicimos un partido muy inteligente y nos pudimos llevar un punto y una cancha que es bien difícil. Maratón también juega su partido. Ellos están de local. En ningún momento entrenamos una semana para empatar. Siempre se entrena para ganar y creo que un empate tampoco es malo. Bueno, la verdad que no esperábamos. Primero el resultado. Queríamos... Incluso habíamos preparado el equipo, el partido para ganar el juego. Pero enfrente tuvimos un equipo que se defendió bastante bien. Un equipo que nos complicó. Nosotros procuramos o intentamos en ofensiva poder crear un poquito más de opciones. Las pocas que tuvimos o que creamos no las concretamos. Y bueno, al final el resultado se dio producto de que tuvimos enfrente un equipo como el Vida que se echó atrás. Pero bueno, al final el resultado fue ese. Empatamos, sacamos un punto en casa que nos duele un poco por eso. Porque la localía tenemos que hacerla sentir y que pese un poquito más.